Palabra del Señor Queridos hermanos, venimos en este martes para celebrar la Eucaristía y dar gracias a Dios. Hoy es el cuarto martes en honor de María Auxiliadora. Ahora, oramos por todos los devotos que están aquí en el templo, por los que están en sus casas, participando de la Sagrada Eucaristía, que están enfermos en el alma o en el cuerpo, que tienen alguna dificultad, que tienen alguna angustia. Pidámosle a Dios para que por medio de la celebración de la Eucaristía, Dios sane nuestra alma y nuestro cuerpo, según su divina voluntad, para que experimentemos la paz de Dios, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María Auxiliadora, Dios nos regale mucha alegría, mucha paz y muchas bendiciones. La Santísima Virgen María es la poderosa intercesora. Muchos peregrinos vienen desde las veredas para hacer la novena y para celebrar la Eucaristía. Que Dios Padre conceda sus bendiciones y sus milagros a los que con fe, amor y hasta sacrificio, venimos a celebrar la Sagrada Eucaristía. Que bendiga a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Y que cada día nosotros nos enamoremos más de Dios y nos enamoremos más de la Sagrada Eucaristía. Y que también nos enamoremos de la Santísima Virgen María. Y que nos enamoremos del Santo Rosario. Estamos en el mes de mayo, ya estamos terminando el mes de mayo. Mañana es el último día del mes de mayo. Que nosotros invoquemos a nuestra Reina del Cielo con el rezo del Santo Rosario. Nunca podemos cansarnos de decirle, cansarnos de decirle a la Santísima Virgen María, Santa María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, intercede por nosotros, por nuestras necesidades, mientras caminamos en este mundo y en la hora de nuestra muerte. Queridos hermanos, un verdadero cristiano católico, ama mucho a Dios, ama mucho a la Sagrada Eucaristía. Y en segundo lugar, un verdadero cristiano católico, ama mucho a la Santísima Virgen María y reza el Santo Rosario. Y procura imitar sus virtudes. Si queremos milagros de Dios, mis queridos hermanos, como dice el Salmo que acabamos de escuchar, hay que seguir el buen camino. El Salmo 49, Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El que hace el bien, el que procura el bien, ese es el que va a alcanzar la salvación. Y así vamos a recibir muchas bendiciones de Dios. También la primera lectura en el libro del Eclesiástico nos trae unas enseñanzas muy especiales acerca de la ofrenda. No te presentes ante Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. Honra al Señor con generosidad. No seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Cuando demos una ofrenda, hermanos, para el templo, para el altar, o una ofrenda al hermano, hay que hacerlo con amor. A veces eso nos nos olvida. Dar con amor. Cuando uno da con amor, Dios le devuelve cien veces más. Por eso, hermanos, hay que seguir el buen camino. Cristo nos ha trazado el buen camino. El camino que lleva al cielo. ¿Y cuál es el camino que lleva al cielo? Cumplir los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hace el bien y evita el mal. Ese es el camino que lleva a la salvación. Hace el bien y evita el mal. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Santísima Virgen María Auxiliadora, te entregamos todas nuestras necesidades. Te entrego a todas estas personas que están aquí en el templo y a los que están a través de los medios de comunicación social. Intercede por nosotros para que recibamos de Dios la paz, las bendiciones y los milagros. Amén.